Buenas tardes familia Chesity mi nombre es Nathan y hoy le vamos a estar preguntando a la gente que van a hacer para la navidad aquí estoy con Dairon que vas a hacer para la navidad abrir regalos con quien mi familia ok gracias aquí estoy con Alex Alex que vas a hacer para la navidad me van a deportar oh oh my gosh con Erwin Erwin que vas a hacer para navidad comer comer que pues comida gracias José que vas a hacer para navidad voy a ir a la casa de mi abuela a hacer unos tamales es todo ok gracias buenas tardes familia Chesity aquí estamos aquí estoy con Dani vamos a estar aceptando recomendaciones de canciones vamos a llamar a nuestra primera persona vamos a recibir una llamada de nuestra primera persona ok vamos a llamarlo bueno 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 con la canción que una canción que una cancioncita que me quiere dar yo quiero que me ponga la de esos son son Reebok o son 9 cuál será cuál será cuál será no no así se llama la canción así se llama son Reebok o son 9 son Reebok o son 9 no será esta no será esta esoote no será te cuesta pero tío es sólo mothers y al mes y al mes y al mes nä de esta la persona que 90% de youtube.com 22 21 Gracias por ver el video.